El municipio metropolitano de Quito impulsa la campaña Es por Quito, es una actividad que busca coordinar y promover acciones de intervención inmediata por una única vez en parques y en espacios públicos del distrito metropolitano, con la cooperación gratuita del sector privado y la ciudadanía en general. El Cluster Constructores Positivos, grupo que reúne a constructores y a empresas del sector, se une a esta acción. Pero para darnos toda la información, nos vamos a conectar con el arquitecto Joan Proaño, que es vicepresidente de Constructores Positivos, a quien le agradezco por acompañarnos en este espacio. Qué gusto, bienvenido en boga. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Bueno, precisamente este es un muy buen programa. Nosotros atendiendo a la gentil invitación de la Secretaría General de Coordinación Territorial, el Cluster Constructores Positivos, siempre presto a ayudar a la ciudad de Quito, fuimos y nos presentaron este plan. Y nos pareció una maravilla poder colaborar con nuestra ciudad, poderle devolver algo de esto que hemos tenido muy venido a menos en estos últimos tiempos, la autoestima, los parques descuidados. No ha habido una apropiación de los espacios de la ciudadanía porque todos los ven sucios, descuidados, sin obras. Entonces, por eso es que nosotros hemos escogido ya 15 parques en la ciudad de Quito, parques, áreas verdes, jardines en toda la ciudad de Quito, en donde vamos a intervenir a diferentes escalas. ¿Cuáles son esos parques? Sí. ¿Cuáles son esos parques? Nosotros tenemos parques que van desde la parte del Valle de los Chillos, tenemos parques en Calderón, tenemos parques también en el sur de Quito y tenemos también zonas en el centro norte de Quito, recuperación de parterres, en la República de El Salvador, en la Avenida República, en Lelo y Alfaro. Es decir, hay un sinnúmero de obras que vamos a intervenir y a diferentes escalas. Entonces, con esto lo que intentamos es recuperar esa autoestima, que la gente se apropie de sus espacios, sembrar esa semillita para que la gente también pueda empezar ya a hacer autogestión. Joan, y quería preguntarle también cuál es la misión de ustedes que tienen, ustedes, para esta alianza que han realizado. Bueno, nosotros como constructores positivos siempre estamos buscando cómo poder aportar a nuestra ciudad, cómo poder aportar a nuestra sociedad. En octubre del 2019, por ejemplo, nosotros reconstruimos ya las UPCs, todas las UPCs que fueron dañadas en las manifestaciones de octubre aquí en Quito, que hubo vandalismo, saqueos, hubo incendios inclusive, todas fueron recuperadas sin que le cueste un solo centavo a la ciudad por labor de constructores positivos. Y ahora nuestra misión aquí precisamente es esa, es nosotros vamos, esto es algo que tampoco le cuesta nada a la ciudad, se firma un convenio entre el municipio y el constructor en el cual se delimitan cuáles son las acciones que nosotros vamos a realizar e inmediatamente entramos ya a realizar las obras. Como le digo, es algo que no tiene ningún costo para la ciudad, ni ninguna especie de reducción de impuestos, nada, es un trabajo completamente voluntario. ¿En cuánto tiempo está previsto entregar las obras? Nosotros ya hemos comenzado con algunas obras, las intervenciones tienen una máxima duración de 30 días, ya hemos comenzado con las obras la semana anterior, con cuatro de ellas, y entre esta y la próxima semana iniciaremos todo el resto, es decir, que de aquí a cinco semanas estaremos ya con las obras culminadas. ¿Cómo se pueden sumar otras empresas que estén interesadas en apoyar esta iniciativa? Sí, qué bueno que me preguntas esto, porque en realidad se necesita, en esta iniciativa pueden participar empresas privadas, pueden participar también organizaciones sociales y puede participar la ciudadanía en general. Entonces, lo que tienen que hacer es conectarse con la Secretaría de Gestión Territorial y en la Secretaría de Gestión Territorial ya precisamente ellos tienen un mapa de toda la ciudad de Quito con todas las ciudades, con todos los sitios en los que se puede intervenir. Realmente es muy extenso, han hecho un trabajo, yo diría muy técnico al escoger todos estos lugares donde se puede intervenir y están regados a lo largo y ancho de todo el distrito metropolitano, sobre todo de la parte urbana de la ciudad de Quito. Bueno, y esta es como parte también de la responsabilidad, como usted lo mencionaba, y este apoyo constante que ustedes le quieren dar a la capital. Me imagino esta es la primera de muchas iniciativas por venir. Sí, en realidad, bueno, y esto ya es en la parte de reconstrucción y remodelación de cosas que estén mal, esta es la segunda iniciativa que nosotros tenemos, pero nosotros vamos a seguir aportando con este programa y vamos a padrinar también los espacios, es decir, no es que vamos a realizar, en muchos de los casos no vamos a realizar una única intervención, sino que vamos a seguir manteniendo esos espacios. Darle seguimiento. A lo largo del tiempo. Ajá. Perfecto, muchísimas gracias. Mantenimiento, sí. Gracias por acompañarnos y le voy a pedir que se haga la invitación para que todos aquellos que puedan y quieran se sumen a esta iniciativa tan positiva. Entonces, por favor, un llamado a todas las organizaciones sociales, un llamado a todas las empresas y a todas las personas privadas también para que se puedan unir a esta buena iniciativa que lo que pretende es recuperar los espacios verdes de Quito, recuperar esa imagen que teníamos de la carita de Dios que últimamente que últimamente ha estado tan venida menos y poderle dar de esta manera una una aliciente a la ciudadanía para que se siga uniendo y para que sembrar una semillita en tener el cuidado y la apropiación de todos los espacios privados. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿ah? Una linda noche, un gusto conversar con usted. Hasta luego, Joan. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, nosotros vamos a continuar. Les recuerdo que tenemos nuestra página web www.telerama.es donde ustedes pueden ingresar. Si de pronto no están en casa, pueden ver nuestro programa, por supuesto, en vivo a través de la web o hacen clic en En Boga, pues si tienen toda la información de nuestro programa, los reportajes, los emprendimientos, los emprendedores. Es absolutamente todo para que estén siempre bien informados. También pueden seguirnos en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta.